1, 2, 1, 2, 3 Tan solo hay que ver, en mi Jesús, que vivimos la santidad. Tan solo hay que ver, en mi Jesús, que vivimos la santidad. Tan solo hay que ver, en mi Jesús, que vivimos la santidad. Tan solo hay que ver, en mi Jesús, que vivimos la santidad. En mi Jesús, que vivimos la santidad. Tan solo hay que ver, en mi Jesús. Tan solo hay que ver, en mi Jesús, que vivimos la santidad. Tan solo hay que ver, en mi Jesús. Tan solo hay que ver, en mi Jesús. Tan solo hay que ver, en mi Jesús, que vivimos la santidad. Tan solo hay que ver, en mi Jesús. 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 Amén. Amén.